Para todos, profesionales de la salud hablan con usted, temas de salud, consejos, recomendaciones, fórmulas, con medicina especializada y alternativa, salud a precios saludables. Conozca las causas de su enfermedad física y mental en Salud Para Todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Salud Para Todos. Aquí estamos, como todos los días, de lunes a viernes, para compartir esta hora que se va rápido, además con los buenos invitados que siempre tenemos acostumbrados a traer al programa. Y hoy no es la excepción, una persona, un profesional que todos conocen, que por sus labores, por sus ocupaciones, hace días no nos visitaba en el programa, pero que precisamente hoy viene a contarnos sobre los resultados. Vamos a justificar su ausencia, por decirlo de alguna manera, porque tenemos muy buenas noticias y vamos también a conversar, a charlar de diferentes temas. Les estoy hablando del psicólogo experto en adicciones, el doctor Edison Posada, a quien tenemos el placer de presentarlo el día de hoy. Doctor, bienvenido, está a su casa, buenos días. Claro que sí, Carlos, hombre, muy buenos días, muy buenos días a todos los televidentes. En eso venimos trabajando día a día, ahora desde Biosport, estamos trabajando en un modelo muy eficiente, un modelo que se llama el MyPunless y la entrevista motivacional. Vamos a venir ya a implementarlo ahora en Biosport, en la consulta particular, en la consulta individual. Pues me imagino que en el transcurso del programa les vamos a ir explicando cuál es la diferencia de este modelo, de esta técnica, a otros modelos como son las comunidades terapéuticas y como son los modelos farmacológicos. Todos los sistemas sociales le han invertido cantidad de grandes de dinero y viendo pocos resultados. No digamos que sin ver resultados porque si hay un porcentaje alto de gente que se ha rehabilitado, pero no se ven como los resultados suficientes a todo el dinero que se le ha invertido. No aquí en Colombia, a nivel mundial, antes aquí en Colombia el dinero que se le invierte no es el suficiente, pero en países como España, como Holanda, como Estados Unidos hay centros especializados para farmacodependientes donde se les presta pues toda una atención médica, psiquiátrica, psicológica. Entonces la idea es que nosotros empecemos a ver la enfermedad como es, a conocerla, a saber qué es lo que pasa. Cuando hablamos que es que esta persona no, que es falta de voluntad lo que tiene, mirar que no es falta de voluntad sino falta de unos conocimientos, falta de un conocimiento no solo del paciente sino también de la familia, porque la familia es fundamental de que esté involucrada dentro del proceso. Como lo decía yo el año pasado, tenemos que partir de saber por qué es que una persona llega a ser adicta y tiene que haber una reacción química entre el organismo y la sustancia, ¿cierto? No podemos pensar que es que toda la persona que fuma marihuana o que ha tenido una experiencia con el consumo de la cocaína ya va a ser un drogadicto. No, hay organismos en que el cuerpo la rechaza y hay organismos en que el cuerpo la acepta. Son reacciones químicas de aceptación y de rechazo. Le voy a poner un ejemplo a Carlos y a los televidentes como para que empiecen a tener más conciencia del tema. Hay personas que rechazan la lactosa, que dicen no, no puedo tomar leche porque me cae mal, ¿cierto? Hay personas que rechazan el pescado, todas las comidas del mar las rechazan porque si las comen se intoxican. Eso se llaman reacciones químicas entre un organismo y algo que ingiere. Lo mismo sucede con las drogas. Con las drogas diría yo que el 80% de los jóvenes de un colegio llegan a tener una experiencia con las drogas, pero no ese 80% llegan a tener el vicio, a adquirir la enfermedad. La probó y ya. La probó, pero alguien que la probó le dio mucho dolor de cabeza, le dio vómito o le dio sueño, una reacción química de rechazo. Pero hay otros organismos que tienen una reacción química de aceptación. De placer. De placer, que ahí fue donde liberó dopamina, serotonina y adrenalina en su cerebro y entonces ya se enteraron sensaciones muy placenteras, de relajo, unas sensaciones pues de bienestar, de éxtasis. Esas personas como tuvieron una reacción química de aceptación y se desenvuelven en un medio que les favorece el consumo, es decir, que la encuentran fácil, que a dos cuadras hay un expendio, que los amiguitos con que se mantiene la consumen. Entonces esa persona, fuera de que su organismo tuvo una aceptación, hay un ambiente que se lo favorece, ahí es donde empieza a ya crear un abuso. Lo primero es el uso, la primera experiencia. Después pasa al abuso, donde ya la persona empieza a consumir tres, cuatro veces a la semana, igual sigue estudiando, sigue en relaciones con su familia, pero esa persona está en un riesgo altísimo de llegar a una adicción, que la adicción ya es como la enfermedad aguda, ¿cierto? Entonces todas estas cosas y toda esta terminología básica es que nosotros necesitamos que los padres de familia, que los mismos jóvenes estén pues como aprendiendo, siendo conscientes de ella, para que después no pequen por inocentes. Y después no lamentemos, pero hay formas de prevenir y es lo que hacen todos ustedes los psicólogos expertos en adicciones y también por eso quisimos traer al doctor Edison Posada, que si bien el tema está presente todos los días, es un tema del común, del día a día, pues es mejor tocarlo con un especialista. Y si usted se quiere comunicar con nosotros, le quiere preguntar al doctor Edison Posada, no solamente acerca de las drogas ilegales, sino también las llamadas legales, como es el alcoholismo, el tabaquismo, como es la ludopatía, que es otro tipo de adicción, que no tiene químicos, que no tiene sustancias, pero es adicción como tal. Usted se puede comunicar con nosotros, nos puede llamar ya y preguntarle al doctor Edison al 234-8198. 234-8198, le pregunta al doctor Edison, conversamos un rato, si quiere por seguridad o porque le da pena no nos dice su nombre, simplemente nos plantea su inquietud y con muchísimo gusto vamos a estar respondiendo, o va a estar respondiendo mejor el doctor Edison Posada, que es el especialista. O si no, de una vez, pide la cita al 411-3000. Adicción, doctor, es igual a internarse, porque estamos viendo los centros ahorita donde se internan las personas, de diversos nombres, usted los conoce absolutamente todos, inclusive ha trabajado en varios de ellos, acaba de salir de un proyecto de recuperación de estos pacientes, como nos venía diciendo, pero es la solución, o se puede hacer un trabajo en el entorno familiar, se puede hacer un trabajo psicológico, con entrevista, antes de internar a la persona, o cuando se decide internar a un paciente ya, doctor Edison. Sí, Carlos, vea, muy importante, hombre, esa anotación que hace es, como yo les decía, iniciando el programa, esto es una enfermedad, y a toda enfermedad hay que hacerle un diagnóstico, tenemos que diagnosticar, cuál es el estado de esa persona enferma. Entonces, como cualquier otra enfermedad, los especialistas, tenemos una consulta con el paciente, entonces ahí decidimos, si esa persona necesita un tratamiento ambulatorio, o un tratamiento interno. Entonces, el tratamiento ambulatorio, se refiere al tratamiento que se puede hacer desde la casa, de que la persona está yendo, con una frecuencia, donde el médico, donde el psicólogo especialista, se está haciendo un tratamiento dentro de la IPS, o dentro de su hospital, en el caso de Biosport. Ya saben, si se quieren comunicar, primero con Biosport y pedir la cita, lo pueden hacer al 411-3000, si quieren llamar ya, aprovechen al doctor Edison Posada, que les cuento, se nos va próximamente a realizar, a ejecutar todos los proyectos, y de pronto no lo tenemos pronto en el programa, así que los invitamos a que marquen el 234-8198, mamás, papás, abuelos, jóvenes, que quieran hacerle una pregunta, pues que mejor, con nuestro psicólogo, que es experto en adicciones, y que no solamente es experto, sino que tiene experiencia, valga ahí la aclaración, porque ha trabajado con muchísimos jóvenes, adultos, adultos mayores, niños, inclusive en fundaciones, en internados. Entonces, es la persona, el profesional indicado, para responder todas sus inquietudes. Les repito el teléfono, a todas aquellas personas, que quieran preguntar, tiene un joven de pronto, que usted sospecha, cuáles pueden ser los síntomas, cómo de pronto, sin entrar a hacer, un trabajo detectivesco, como papá, como mamá, pueden identificar, que su hijo, esté consumiendo, algún tipo de sustancias, pues márquenos, y le pregunta al doctor, 234-8198. Como estamos tratando, doctor, la drogadicción, el abuso, de sustancias alucinógenas, como enfermedad, entonces me surge una pregunta, y si es, una persona, tiene más disposición, puede estar, digamos, más fácil al consumo de drogas, cuando un familiar, sea padre, madre, cuando hay una carga genética, de drogadicción, si mi papá consumió, si mi mamá consumió, puede ser en el embarazo, puede ser en su juventud, yo estoy más dispuesto, a reaccionar positivamente, al consumo de drogas, y quedarme en ello, y crear una adicción, doctor, químicamente hablando. Sí, claro que sí, Carlos, a ver, la estructura de un ser humano, la componen dos cosas, una es toda la parte genética, toda su descendencia genética, que hablamos, pues de que, se parecía al papá, se parecía al abuelo, en lo gruñón, en lo risueño, en cómo alza la ceja, ¿cierto? Todo esto nos habla de la parte genética, y otra, en la parte social, el ambiente social, ¿cierto? En lo genético, lo genético, lo genético es algo, lo genético es algo muy especial, la genética en los seres humanos, es algo que nos define mucho, pero nosotros no heredamos la genética de nuestros padres, sino que heredamos la genética de la tercera generación, es decir, para los bisabuelos, de los tatarabuelos, las personas, claro, cuando hay una reacción química de aceptación, o no de rechazo frente al consumo de drogas, obviamente tiene que ver con todo lo genético. O sea, no es que ya venga predispuesto, mi papá consumió, usted va a ser maricuareo, no, eso no es lo que estamos diciendo. Por ejemplo, hay familias en que la mamá le dice, ay doctor, es que yo no entiendo, vea, Carlos es un muchacho juicioso, Carlos es un muchacho juicioso, Carlos es un muchacho juicioso, que vea, estudia mucho, trabaja, va a la universidad, es un juicio, este muchacho es un amor, pero Roberto, Roberto si fuma marihuana, consume pericos, se va tres días de la casa, vuelve sin bañarse, y son dos hermanos, de los mismos papás, entonces, casi que en las mismas edades, se llevan un añito, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedió ahí? Hombre, que obviamente, no por ser hermanos, tienen la misma genética, como le digo, nosotros heredamos la genética, de la tercera generación, entonces, puede venir una genética, una genética, por allá revuelta, un tío abuelo, un bisabuelo, un tío abuelo, ¿cierto? Entonces, además de la genética, ahí podemos ver, que un organismo, tuvo una genética, que rechaza la droga, el componente químico, de la droga, y un organismo, que la acepta. Tiene que compartir, ni recibir a todos, sus clientes, a todas las personas, que acuden a sus servicios, porque hay muchas dudas, hay muchas dudas, y la línea también, va a quedar abierta, para que usted llame, y pregunte, sea a los dos, a uno de los dos, 234-8198, seguramente, vamos a recibir muchas llamadas, esta segunda media hora, del programa, dándole la bienvenida, al doctor, Sandro Sánchez Salazar, y, con, ya su nueva razón social, que es Sandro Sánchez Salazar, abogado, doctor, bienvenido. Carlos, muy buenos días, un saludo muy especial, para ti, para todos los televidentes, y la audiencia, de este gran programa, de salud para todos, como todos los miércoles, la media, en lo posible, como lo estabas indicando, que venimos a, a brindarles una educación, a las personas, en materia jurídica, muy especialmente, en materia de seguridad, social, y concatenando, el tema que vienen hablando, de la drogadicción, un tema supremamente, importante, y que aqueja, muchos hogares, a nivel, regional, a nivel nacional, hay que indicar, que muchas personas, que tienen una enfermedad, una deficiencia física, psíquico, sensorial, pueden acceder, a una pensión, anticipada, o especial de vejez, cuando cumplen, 55 años de edad, mil semanas, de cotización, y acreditan, esa deficiencia, del 25%, o más, una situación, que la gente, no conoce, y otro tema, que voy a hacer, mucho énfasis, el día de hoy, es en relación, con las personas, pensionadas, del sector público, con válgase decir, el antiguo Cajanal, hoy la UGPP, el otro, ahora Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, la gente, que está pensionada, por pensiones, Antioquia, entre otras, ¿profesores, también caben ahí, doctor? Sí, también los profesores, los docentes, que estuvieron pensionados, especialmente, por la ley 33 del 85, que tienen, la connotación, o la categoría, de empleados públicos, y que ya fueron pensionados, estamos revisando nuevamente, todas esas pensiones, porque nos damos cuenta, que estuvieron más liquidadas, que no las liquidaron, con el salario promedio, del último año de servicios. Pregunta doctor, si trabajó, digamos, mixto, en el sector privado, y en el sector público, también, o solamente, sector público. Miramos, qué importa, porque hay muchas personas, que al haber combinado, su vida laboral, entre los dos sectores, podemos buscar, si estuvo bien liquidado, o no, no he dicho, si tocó el sector público, si fue empleado, el sector público, 512, 6355, o 266, 0520, si trabajó, en el sector público, podemos hacer algo, hay forma, de revisar, y poder, reliquidar su pensión, ese es el mensaje doctor. Exactamente. Muchísimas gracias doctor, miércoles de pensiones, aunque todos los días, como siempre, damos la recomendación, de Sandro Sánchez Salazar, abogado, doctor muchas gracias. A ustedes Carlos, y al doctor, un saludo muy especial. Doctor, muy cortico, te esperamos, próximamente. Por aquí estaremos viniendo, de nuevo, como le digo, no solo yo, hay todo un equipo de trabajo, en psicología especializada, en adicciones, está el doctor Juan Carlos, Arbajal, y el doctor Julián Arboleda, por aquí estarán también, en el programa. Y se vienen sorpresas, mañana, les estaremos contando, la odontología, ya la tenemos en Biosport, salud IPS, no se tiene que mover, para ningún lado, sino que la odontología, especializada, ortodoncia, prótesis, en Biosport, salud IPS, eso lo estaremos contando mañana. Muchísimas gracias, un feliz cumpleaños, para nuestra amada Karen Rueda, nuestra máster, aquí en el canal CNC, felices, picos, chupos, abrazos, y que cumplan muchos más, los dejamos, en compañía de estos maravillosos programas, en MUNERA, Ismael Radio, y en el canal CNC, muchas gracias, mañana, nueve de la mañana en punto, esto es, salud para todos, muchas gracias. Salud para todos, profesionales de la salud, hablan con usted, temas de salud, consejos, recomendaciones, fórmulas, con medicina especializada, y alternativa, salud a precios saludables, conozca las causas, de su enfermedad física, y mental, en salud para todos.